Música A través del dolor Un rayo de esperanzas vaya en mí Porque sé que después Vendrá felicidad Saben bien Que tras la noche viene el día Donde difícil se tropezar Y hay seguridad Saben bien Que tras la noche viene el día Donde difícil se tropezar Y hay seguridad Que se vaya la noche Que se vaya ya Que venga el día No por el sol Que se vaya la noche Que es la tristeza Que venga el día Que es la felicidad Que se vaya la noche Que se vaya ya Que venga el día No por el sol Que se vaya la noche Que se vaya la noche Que se vaya ya Que se vaya ya Que se vaya ya Que se vaya la noche Que se vaya ya Que se vaya la noche Que se vaya ya Que se vaya ya Que se vaya ya Que se vaya ya